ah guanta hola gente y esto constanza y yo soy ultimate estamos aquí un novio de reacción para ganar y bueno como vieron acá en contra había encontrado un crimen tiktok de no sé qué anime de vil maestro de la nueva serie animal bueno ese de un vídeo de padoya yo ya encontré si lo que pensaba de kissy paya que encontré el vídeo original así que vamos a este completo mejor y ok si es la padoya de la serie está la nueva escuidosa de spin-off de vilma nunca lo he visto con mucho dice que es muy mal y todo eso va yo no sé porque no he visto nada pero no ni ganas tengo de verla por lo que oí así que bueno bueno este vídeo hace una padoya de la mente así que vamos a reaccionar y a ver con animación de kissy imperi y a ver qué onda y va ok y siempre y escuido y bien malvejo esto es mi historia y se empieza con un muro 24 minutos después la vergüenza queda a la mierda chéveo más si esperen un minuto el chai negro o black chai no si le hicieron muy actualizado por no se impure a los personajes pero bueno seguimos acá vamos a reaccionar con cosas padoya de la serie de vilma no y aquí encontré una de miccanion hace rato que no reaccionamos a animador de turbio este no así que y bueno lo último que supe de él fue ayer encontré una imagen que no sé si de hecho una padoya de animado no lo busco de un dibujo de messi todo deforme con la cabeza y dos patas no es más te de risa ayer con eso que hijo de puta bueno vamos a ver esto esto no tiene nada que ver con messi así que vamos a ver este video se trata de messi y este vamos a reaccionar de vino así que bueno vamos a ver que hizo el amigo que se impede comenta este video es una parodia y con el braje de messi ya reaccionó a a mí a un vídeo mío a ella ya reaccionado le gusta con mi reacción a los días de una parodia oja ok ya vamos 2 y de directo al grano como habla este momento y bueno creo que la única medicina es probar esa rica poposa tuya ya sabes a qué me refiero oye espera espera acuerda un momento solo escúchame ese beso que nos dimos hoy me hizo pensar muchas cosas locas me da gracia que no tuvo que reformar o hacer las que osa porque ya es literalmente así no tenía que hacer mucho ya que hacer un monstruo ya es un monstruo cosas vergonzosas como 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 que el chiquito que tienes es más rico que una escubicalleta si esa chiqueta rico que te traes me pone como loquita si vamos dame una mano ups pero que tonta soy apuesto que puedes verlo sé que te gustaría probar estas ricas pechugotas que me cargo como una cosa doce y es una cosa doce se que esa lengua tuya ha estado muy loca como la lengua de un sabueso buscando su presa y correco no espera espera un momento sabes no necesito mis gafas para ver que tu y yo seriamos buena pareja así que no te hagas la dificil y déjame probar ese rico camaroncito tuyo espera me está dando un ataque de pánico que excusa desplajado llamo a la policia tengo misterios que resolver pero si algún día te veo en tanguita te aseguro de que te pondría un villatotote así que bueno iré a buscarlo para ti es re turbio encontrar de una persona así la mitad de noche y te diga eso eh si el ambiente es muy turbio si eh ok si y no es porque la persona a veces sea fea porque también hay personas que no se ven tan feas te dicen eso te da miedo hay un ejemplo ya de esto oye entonces ahora conmigo jajaja voy a conocer muy bien el aroma de una mujer ahora dime si esta eh puede que sea una buena wife oye pero ahobre que es lo que quieres de mi? quiero que me hagas un hijo ahora que? esposa? un bebe? quien es esta niña? esta demente ya hagamos el amor quiero que me llenes toda guentas damme tus semen y juntos engendraremos al ser más fuerte de la tierra jaja que miedo esta miembrajería a la mierda yo soy metul извedio O sea, si dice algo así, no, boludo, te da miedo, obviamente. Un pantalón apretado y le empecé a decir que tenía tremendo paquete y a perseguirlo.